Bien, nos instalamos en el Consejo Deliberante. Anoche el Intendente Figueroa, con su discurso, con su mensaje, dejó inaugurado el periodo ordinario de sesiones que corresponde a este ejercicio 2017. Un mensaje de 26 carillas que hemos resumido con algunos de los aspectos más importantes. Aquellos que quieran ver todo el discurso, el mensaje de Figueroa, en pie de pantalla sale la dirección allí de nuestra web para que ahí lo pueda ver de manera absolutamente completa. Algunos de los puntos que destacó Figueroa en su mensaje. Señores concejales, traigo a ustedes dos proyectos de ordenanza para que me autoricen la compra de dos camiones marca Mercedes-Benz a pagar el 80% del mismo en 36 cuotas fijas. El 26% restante lo paga el gobierno de la provincia de Córdoba. Y las cuotas son inferiores por cada camión a la suma de 30.000 pesos. Quiero pedirles la celeridad en el tratamiento de este proyecto de ordenanza porque lo tenemos que enviar ante el gobierno de la provincia de Córdoba los primeros días de la semana que viene. Quiero transmitirles también lo hablado con el ministro de Educación Provincial, Walter Graová. Desde que tuve que pedirle a dicho ministro la refinanciación de la deuda que tenía el municipio por el programa FODEMEP que estaba dado de baja en nuestra ciudad le hice el planteamiento de la necesidad de una nueva escuela secundaria en la ciudad. Planteamiento que desde hace muchos años los centros educativos y todas las gestiones de gobierno lo han realizado. Como así también en la reunión que tuvimos a fines del año pasado junto con las autoridades del CRES de Anfunes le reiteramos el pedido dándonos una esperanza. Y la semana pasada en casa de gobierno me manifestaba que de Anfunes va a tener su nuevo establecimiento de educación secundaria. de hecho de hecho también el jueves pasado nos llamaban a la Secretaría de Desarrollo Urbano profesionales pidiendo documentaciones y pidiendo informes de los planos como demostrando un avance de esto que repito me lo ha manifestado el ministro de Educación de la provincia de Córdoba. Queridos de Anfunenses todos los que hemos nacido aquí o los que adoptaron vivir aquí amamos nuestra ciudad y deseamos lo mejor para ella. Este equipo de trabajo está trabajando permanentemente para que esto suceda. no es tarea fácil pero estamos en buen camino porque la perseverancia nos hará seguir adelante pero se necesita de toda la comunidad de cada uno de ustedes es un camino compartido unamos nuestro esfuerzo para transitarlo cada uno desde el lugar que se encuentre dándonos apoyo entre todos para que el trabajo sea más liviano en pos de un proyecto común lograr que Anfunense sea una ciudad segura progresista bella y feliz no tengamos miedo de soñar cosas grandes como lo decía el Papa Francisco y otra vez le pido a nuestro Dios que siga iluminando a quienes gobernamos y a toda la comunidad de Anfunense y de esta manera dejo oficialmente inaugurada el periodo ordinario de sesiones del año 2017 muchísimas gracias apenas concluía el mensaje dialogaba con Canal 2 el Intendente si es así nosotros tenemos que aprobar y enviar el proyecto de ordenanza mediante el cual nos autoriza adquirir estos camiones en el cual el gobierno de la provincia financia el 20% y el restante el 80% lo debe pagar el municipio que sería descontado de la coparticipación en cuotas en 36 cuotas que son menores a 30.000 pesos o sea sale la mitad de lo que nos sale a nosotros alquilar un camión así que ¿se repara? claro pero entre los proyectos de ordenanza que le presenté lo vamos a hablar con el departamento con el consejo del liberante uno de los dos camiones vamos a solicitar que nos permitan pagar la suma de 285 pesos más también financiado en 6 cuotas para amoldarlo a lo que es la necesidad porque haría falta para un camión volcador entonces es un poco más caro entonces ya está hablado con el gobierno de la provincia y también con la empresa que representa Mercedes-Benz en la provincia también hay que tener cuenta que estamos hablando de Mercedes-Benz que son camiones muy muy importantes Intendente usted anunció la nueva escuela secundaria en Danfuna anuncié lo que me manifestó el ministro de educación no lo quiero prometer yo pero el ministro de educación me dijo que lo podía hacer público de que vendrían son las escuelas proa que ya hay en otros lugares de la provincia este sería orientado a lo que es desarrollo en software así que esperemos que eso se concrete el gobierno de la provincia en el último tiempo viene cumpliendo con lo que nos promete así que yo tengo la esperanza de que así sea lo manifestaba recién la semana pasada nos mandaron a pedir la documentación del terreno así que bueno esperemos que vengan a hacer el anuncio formal desde el ministerio porque bueno eso no es una obra municipal es una obra provincial pero estuvimos haciendo las gestiones como lo decía todos los gobiernos siempre lo han hecho esperemos que esta vez se dé que esta vez las palabras no sean solo promesas la calle Urquiza que es digo una necesidad hoy para todos los sí eso está en el proceso licitatorio hubo dos empresas que se presentaron ya se abrieron los sobres con la parte técnica hubo un tiempo donde se hacen las impugnaciones y demás son cuestiones legales que hay que cumplir que si uno no cumple un día que no lo cumple se puede anular la licitación hay que llamar nuevamente con todo el tiempo que se pierde además así que bueno tuvimos que ser pacientes en eso y como lo decía el 5 de marzo ya se abren los sobres con la parte económica que son las propuestas que hacen las dos empresas y ya para definir próximamente cuál es la empresa que va a hacer la obra una vez finalizada esta obra tenemos también el compromiso del gobierno de la provincia de que nos enviarían fondos para otra obra similar o también de asfalto de bache y demás por la misma cantidad de dinero también usted ha hecho conocer que van a girar al órgano de fiscalización el balance del festival que bueno mucha gente está pendiente que dio que no dio digo hay que esperar definición técnica de usted si no podemos adelantar ustedes saben mira hasta hace unos días por ahí aparecen boletas de proveedores de gente ya sea por artista por la doma por cualquier parte del evento pueden aparecer o corrección y demás entonces si uno tira números después los cambia es una falta de respeto ha pasado hace muchos años nos enviaba en tiempo y forma nosotros lo vamos a enviar en tiempo y forma al consejo delante que el informe de ingreso y gasto pero que también quiero aprovechar porque en este informe puede ser que dé positivo el resultado pero el objetivo no es el resultado en sí el municipio tiene que estar preparado para invertir fondos en este tipo de espectáculos porque es la fiesta del pueblo pregúntele a la mayoría de los de anfunense qué opina si no se hiciera el festival o sea el festival hay que hacerlo y si el municipio tiene que gastar así sea bueno si quisiéramos tener un gran resultado y no tendríamos que traer ese escenario que trajimos que fue majestuoso para la gente no lo tendríamos que traer a Jorge Roja u otros artistas que son caros tendríamos que cobrar una entrada más cara digamos no hacer quizá la doma hacerlo un solo día yo le aseguro que si lo hacemos un solo día al festival daría ganancia porque iría todo el mundo compraríamos una entrada cara entonces el objetivo es cultural es social es turístico pero igual quiero adelantarte somos es optimista el resultado del balance que le quedó por decir que le quedó le quedó algo en el tintero algo que en este momento esté recordando y diga usted me olvidé de decir o dijo todo bueno nosotros lo ensayamos y demás quizá hay cosas que no que no las podemos decir por el tiempo la verdad las áreas nos informan de todo su trabajo realizado y lo que puedo decir es un poco algo lo dije al principio que nos caracterizamos por informar lo que vamos haciendo y lo que se va dando nosotros este tema de los camiones lo sabemos desde la fecha del festival pero yo quería que me envíen primero una ordenanza modelo como demuestra y pidiendo al consejo que autorice esto eso es lo que te demuestra que ella es algo concreto y entonces por ahí en estos anuncios hablamos más de lo que hemos hecho y algunas cosas que son importantes que van a venir pero que tenemos un poco la seguridad y lo de la escuela que bueno que no son palabras mías son del ministro y decirle que lo que hace a la obra pública vamos a continuar y vamos a doblar los esfuerzos y también la inversión va a ser superior este año para mejorar la gran demanda que hay sobre todo en las calles bueno le deseo mucha suerte y bueno tómese un vaso de agua estoy hablando casi una hora está bien muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias chau 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 ¡Gracias!